Mucha emoción Mucha Lo veo Que fantástico Con este video Terminamos el especial de Halloween El video que van a ver Es de SHINee Ustedes ya conocen a SHINee Y El video que van a ver se llama Murray to the Music Y es del 2015 El lema El spa El lema mono El lema de rojo El lema mono El lema de rojo El lema viviendo algo El lema El lema El lema El lema El lema ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Y me mareé el susto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es el caso? El Emao como naranja Está chevere Está dando la releza coreana No, se caen los ojos ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Este es algo más fácil de Ema Con puros señalos y así ¡Todo tenga disfrazadores de Emao! Ya no le cortan la cabeza Puede ser reñetri Pero el nombre de la canina se me brota No también Me da energía ¡Oh! Igual de Moscoriano ¿Sabes quién me acuerda? Pero todo está todo chico allá Basuras Mira, mira Pero que tiene esa fiesta La comida Seguimos aplaudimos No 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 Es lo peor Que vieja tan carnívora O O Solo No ¡Oh! A ver Pero puedeoo no sl STEM Ay qué tema Me la nota ¡Nooo! Y es que literalmente una boda con la música sería así Literalmente una boda con la música sería así No, parce, que cuca de canción Se supone que el abecido habla con la música, ¿sí o qué? Se supone que el abecido habla con la música Hay vuelta de su mano No, por favor, no Y mire, mire que así Pero qué parte El lema Bueno, comentarios del video Muy bacano No, pues ya, con esa las mató a todas Dijo, qué bacano No, muy bacano, muy bacano O sea, uno esperaba que para luego nos quedaron como otra temática Que no fuera, que no fuera esa O sea, como tan directa, pues, a la música Uno esperaba, no sé, fantasmas Una vaina así Y esta de mí, muy bacana Y se fueron directo como a una fiesta y frases, pero así toda tecno Y, o sea, eso funciona, es muy chévere Y porque la música es muy fiestera Y no sean como a lo de siempre Es que Halloween No, pues Hizo algo que me gustó mucho Y de por sí la canela es bacana Ahorita me la paso Va a quedar en la descripción Va a quedar en la descripción El lema va a ver este video Chévere Bueno, yo desde la parte musical No, desde la parte visual, bien Bueno, me pareció súper chévere Muy, muy chévere Muy creativo Muy ingenioso Por la parte musical también súper bueno Porque en comparación de los videos que hemos visto Que hemos repetido siempre lo mismo Que todo es muy monótono todo el tiempo En este momento también pasa como en dos videos Que hemos visto, no sé cuáles Que se respetan sus Que se respetan sus espacios Cierto Cada uno tiene sus solos Los otros hacen el fondito Pero tienen sus solos y se lucen cada quien Y es muy chévere Porque cada persona que le toca cantar Esa en la que le quitan alguna parte Sí Sí, no Y son solos como No, pero son solos así que combinan par O sea, en la armonía todo combina No es como, ven, pues Ah, qué parche Y, ah, no, y el video es como muy inesperado Yo, por ejemplo, yo no esperaba que al madre le cortan la cabeza Sino como que Que se verá, pues que Como que, ay, casi le dan en los huevos Sí Pero no O sea, justamente es una naranja lo que se le veía Sí, era Y lo común es que no es sangre o algo así Pero, pero el charro fue que... O vomitaron confeti Sí, ¿quién nota? Muy bacano Muy bacano Excelente No, no, no No, no, ya, ya, ya estos dijeron lo que pensaban decir Lo remite y ya, hártelo No, no, ya, ya lo dijeron Ya lo vi Yo no soy envidioso Bueno, el 1 al 5, ¿cuánto le dan? Espa 5 Eso 5 5 5 5 Ya no, 5 Y nadie se usa Super Junior Super Junior Tayan 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 Yaquichan Tayan Yaquichan es Super Junior Pinky Ben 2 2 3 5